Yo creo que como reto es algo que me va a ayudar a mejorar y que yo creo que llega en el momento justo porque como te digo, a lo mejor hace unos dos años puede ser que todavía me faltaba experiencia y ahora me siento segura de mí misma y me siento con la confianza de que puedo embonar muy bien en ese equipo y obviamente de que, como lo dije, yo soy una persona ambiciosa y creo que el Atlético de Madrid también, así que creo que podemos hacer buena dupla en ese sentido. Yo creo que esas fueron de las preguntas que yo me hice y que me motivan, al final creo que el nombre pesa y como tú lo has dicho, un Atlético de Madrid tiene reputación, tiene nombres conocidos en todo el mundo. Madrid, la capital de España, pues al final sabemos lo que representa, muchas leyendas, muchos partidos importantes, mucha historia y obviamente para mí es algo bonito llegar a un club así. La verdad que con el Atlético de Madrid creo que por una otra razón no se había dado mi fichaje, sucedían cosas y al final pues como te digo yo también me pesaba mucho la lealtad al Levante, el amor que le tenía al club, pero pues te digo me han sucedido cosas a la tercera, el pichichi fue a la tercera, Atlético de Madrid había habido acercamientos pero por una otra razón nunca se daba y hasta la tercera vez que me dijeron que estaban interesados en mí y en lo personal pues yo también, pues se dio y bueno pues la verdad que fue algo muy bonito porque sabemos lo que es el Atlético de Madrid, las tricampeonas, año tras año creo que siguen haciendo las cosas bien y demostrando que son el mejor equipo en España y como te digo pues a mí en lo personal para mí saber que seguían interesados en mis servicios pues fue algo muy bonito, algo muy motivante sin duda que cuando me enteré me ilusioné porque bueno creo que yo quería algo así en mi carrera, un reto, un nuevo reto, estar con las mejores y al final creo que como yo le digo a mi familia, sinceramente pude tener ofertas mejores a lo mejor inclusive económicamente y todo pero pues para mí creo que lo clave de mi carrera siempre ha sido los retos, siempre ha sido las aventuras y en ese sentido pues yo supe que el Atlético de Madrid era una buena opción y mi mejor elección porque sé que voy a mejorar bastante como jugadora, como persona y que claro que llego al equipo campeón, que las expectativas eran altas y que yo debo estar a la altura y claro que eso pues para mí es motivante y es un gran reto. También puedo jugar Champions así que es algo que no tenía, no había tenido oportunidad, no, nunca había jugado Champions entonces fichando con Atlético de Madrid pues se me va a presentar esa oportunidad y yo por eso quiero dar todo para no desaprovecharla y ayudar a que el club en Champions pues dé a lo mejor ese salto de calidad que hasta la fecha pues no lo ha tenido, entonces pues ojalá que pueda sumar para mejorar. Creo que este año fue un año, mucha gente no lo sabe, pero muy duro en lo personal porque después de esa caída en el premundial pues me costó volver a mi club, la confianza me bajó un poco, entonces creo que son cosas que me han hecho más fuerte pero ahora sí te digo la verdad que estoy súper tranquila porque siempre me han ocurrido cosas puntuales y claves que han marcado mi futuro y creo que esta es una de ellas, obviamente me duele porque al final me encontraba en un momento futbolístico muy bueno, 27, en septiembre cumplo 28, entonces creo que es una edad muy buena donde me siento muy madura deportivamente y mentalmente, pero bueno eso a lo mejor yo siempre pienso positivo a lo mejor es para que me vuelva a retar y en cuatro años vuelva a estar ahí, me saque esa espinita no sé si llegue, no lo sé, pero lo que sí tengo claro es que también ahora que no estoy pude pensar más lo que va a ser mi futuro, entonces gracias a bueno ahorita que no fui al mundial tuve más tiempo para decidir qué es lo que quiero, qué es lo que me motiva, porque hay veces que pasa muchas veces tantos partidos, tantas concentraciones, creo que todo pasa muy rápido que muchas veces no nos preguntamos, yo creo que a los hombres les pasa también que no te sientas a preguntarte qué es lo que quieres y yo ahora que he tenido tiempo realmente me senté a meditar qué quería, qué es lo que me motivaba y pues mira yo tenía claro que era un equipo así como el Atlético de Madrid para mí Levante creo que es un club muy familiar, un club al que le guardo y todo mi tiempo ahí le guardé mucho cariño, siempre estuve orgullosa de portar la camiseta como lo dije en mi carta porque es un club diferente, creo que trata muy bien a las jugadoras es un club humilde pero que siempre quiere mejorar en lo personal desde que yo llegué pues sentí esa confianza, obviamente tienes que demostrar pero desde los trabajadores me gusta cómo tratan a la jugadora, creo que por ejemplo para ir a ver al primer equipo pues te da muchas facilidades, entonces en ese aspecto yo desde que llegué ahí dije es un club especial porque no te trata como una más, creo que esa es la diferencia creo que yo entré en ese cambio donde pues el Levante se podía ir abajo o mantenerse entonces creo que era difícil pero bueno yo no quedé mal, no defraudé la verdad que lo que hice ahí sé que va a ser difícil de igualar porque yo sé lo que me costó y te digo es muy difícil, gracias a Dios también me respetaron las lesiones entonces yo en eso siempre estoy agradecida con Dios que me haya podido cuidar y que me haya podido permitirse ahí historia en el club sí, la verdad que conocer a Hugo Sánchez fue algo muy bueno, fue un honor en lo personal porque sé quién es, digo no tuve la oportunidad de verlo jugar pero claro que he visto videos, era ídolo de mi papá y bueno mi papá ha sido pieza clave en mi desempeño deportivo entonces obviamente para mí fue un orgullo creo que lo que compartimos me sirvió mucho porque por lo que veo él era muy fuerte mentalmente y ahí me doy cuenta de la importancia que tiene eso que muchas veces cuando estás lejos y como él lo dijo parece fácil pero el deportista es el que sabe por lo que vive día a día y haber compartido momentos con él sin duda es algo que se me quedará marcado y no tengo duda tampoco que me ayudará de cara al futuro en momentos difíciles, que me acuerde de lo que me dijo que me acuerde que bueno él hizo historia y obviamente seguir sus pasos sería genial aunque yo también tengo claro que me falta mucho pero que bueno que las historias también son diferentes y en lo que sí coincidimos es que hicimos historia y bueno en lo personal sigo haciendo historia y somos motivación para muchas generaciones han pasado muchos mexicanos en Madrid inclusive en el Atlético de Madrid entonces pues para mí sigue siendo un orgullo como te digo cada historia es distinta cada historia tiene sus pros y contras pero bueno lo importante es en vivirla al máximo en disfrutarla y obviamente en dejar huella conmigo 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 conm